Seis de la mañana, catorce minutos. Hace unas semanas veníamos trabajando con los directivos dueños de colegios privados porque ellos a nivel nacional pues habían tomado la decisión, algunos, son más de cinco mil novecientos instituciones educativas privadas y están representadas en diferentes federaciones. Una de estas federaciones que acobija más de novecientos colegios dio una voz de alerta a nivel nacional diciendo que el proceso de alternancia no era posible en este momento teniendo en cuenta que no se daban las condiciones para poderle cumplir a los estudiantes con espacios de cinco metros de distancia si estuvieran cuando están haciendo educación física, dos metros dentro del aula de clase o cuando están en la cafetería y que por lo tanto habían hecho una encuesta donde daba el ochenta y nueve punto tres por ciento con los padres de familia para decidir, para la toma de decisión si realmente iban a terminar clases en aulas o sencillamente seguían de manera virtual. Tomaron la decisión que seguían de manera virtual. Esto no cayó en gracia en el Ministerio de Educación y en la Presidencia. Sin embargo, asimismo, los colegios públicos iniciaron también un proceso para revisar qué contenía la situación de alternancia y la semana pasada ya iniciaron a dar, digamos, que esos razonamientos por qué no se puede y es que la Federación de Directivos Docentes de Colombia se ha pronunciado y tenemos con nosotros al licenciado José Ignacio Saavedra Pardo. Él es el presente, él es el presidente de la Federación de Directivos Docentes de Colombia a quien saludamos a esta hora. Licenciado José Ignacio Saavedra, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy cordial para usted y para toda la audiencia de su programa. Entendemos la situación de los colegios privados cuando dicen nosotros estamos en la potestad de dialogar con nuestros usuarios, nuestros clientes, que son los padres de familia, con nuestros estudiantes y tomar las decisiones y buscar herramientas para proteger la vida de los estudiantes, de los docentes y en sí de todas las familias. En la situación de la institucionalidad, de la parte pública, es igual de fácil hacer este ejercicio de decir, el gobierno nacional quiere una situación pero la realidad es otra, por lo tanto nosotros tomamos la determinación de no ir a clases hasta que no haya vacuna para la pandemia, hasta que no mejoren las condiciones para poder prestar ese servicio. ¿Cómo hicieron ustedes para tomar esta decisión, licenciado? Bueno, nosotros de Dependidoc, la Federación Nacional de los Directivos Docentes de Colombia, que reúne a 21 departamentos, hemos determinado varias circunstancias. Desde luego, el fundamento para nosotros es el trabajo en nuestras instituciones educativas, pero en el mismo sentido y dado la coyuntura nacional, hemos determinado que el fundamento independiente de que sea un servicio estatal es la vida de nuestras comunidades educativas, la salud y desde luego que las instituciones educativas, en el momento en que se vaya a regresar, presenten todas las condiciones y garantías para velar precisamente por estos principios. Sí. Estos 21 departamentos están todos hablando un mismo lenguaje en este momento o hay algunos docentes que consideran que sí hay esa oportunidad para dar clases a través de ese modelo de alternancia. Nosotros, la Junta Directiva precisamente saca el día de ayer un comunicado del 009 a la opinión pública y nosotros, como pendidoc, también estuvimos en una reunión con la Federación Colombiana de Educadores, con la Central Unitaria de Trabajadores y, un aspecto muy fundamental, el presidente Carlos Ballesteros, que representa a las asociaciones de padres de familia de todo el país. Ahí llegamos a una situación conjunta, a unos elementos que concitaban el interés de todas las organizaciones, es decir, los maestros, los directivos, los padres, los trabajadores, y era precisamente que eran las condiciones que venía desarrollando o representando esta pandemia, esta crisis coyuntural del COVID-19, pues las condiciones, por lo menos de manera oportuna para iniciar un primero de agosto, pues era muy difícil iniciar. Hoy no se tenían las condiciones, elementos de la misma infraestructura física que en tiempos normales presenta ciertas deficiencias, pues ahora es mucho más complicado porque requiere una adecuación, una reingeniería de los espacios para prestar el servicio educativo y fundamentalmente nosotros como los rectores, los coordinadores, los directores rurales de las organizaciones, pues nos hemos puesto a la tarea de hacer una caracterización de nuestras instituciones y precisamente pues presentan algunas falencias y falencias en el sentido de que para que nuestros estudiantes, nuestros niñas, niñas y jóvenes, regresen con todas las garantías y desde luego que decir de nuestros maestros, de nuestro personal administrativo y nuestros directivos docentes. Ese es como el marco general que hemos presentado nosotros, hemos hecho también algunas propuestas, sobre todo tiene que ver con la parte de financiación de los recursos oportunos para que las instituciones de educación pública estatal puedan funcionar adecuadamente. Permítame, dentro de esa caracterización que ustedes hicieron, ¿qué encontraron? Bueno, encontramos que precisamente la financiación de la educación en todo el país ha presentado un déficit después del año 2001 con lo que tiene que ver con el sistema general de participación. Por eso, una de las situaciones es fortalecer la financiación de la educación y desde luego también cambiar la manera en que se están haciendo los recursos para salud, para educación, para agua potable a través del sistema general de participación. Esta es una posición que hemos venido adelantando como frente y lo ante el gobierno nacional. Y desde luego las estructuras, y voy a mencionar solo un caso, no sé que en Yopal y en varios municipios de Casanare hay deficiencias en la infraestructura, pero aquí en Bogotá algunas instituciones tienen algunos problemas de infraestructura que no garantizarían el regreso ni el cumplimiento de los protocolos. Nosotros pensamos que los protocolos es un gran avance, que es muy importante, pero ya la implementación en cada una de las instituciones debe responder a ciertas características fundamentales y que garantizan en este momento más que la educación, que es fundamental. Nosotros hemos estado al frente de nuestras instituciones garantizando el servicio, los docentes en igual sentido, pero en un momento de una alternancia y de un regreso paulatino y progresivo, pues deben tener condiciones de bioseguridad, adecuación de escenarios, todos los protocolos, y un elemento fundamental, y es que las instituciones no funcionan solo porque ni son infectólogos, ni epidemiólogos, los rectores, ni coordinadores, y requieren el acompañamiento permanente de las autoridades de salud en sí, en los colegios, porque de lo contrario, pues esto se imagina como sería un problema de crisis que no se ha podido manejar en este momento y que todavía, como decíamos anoche en un debate, no ha llegado precisamente al pico, a lo más alto, y que desde luego incluso el gobierno ha tomado algunas medidas favoreciendo el desarrollo de las actividades económicas y poniendo en riesgo un trabajo que se ha venido trabajando solamente para quitar algunas ciudades como Medellín, Bogotá y Cali con esto del IVA, pero no vamos a profundizar en eso porque el tema es fundamentalmente nuestra posición frente a la alternancia y al regreso a clases de nuestros estudiantes. Licenciado Ignacio, ustedes tienen un balance, tienen un ponderado de cómo está en este momento la situación de los colegios porque pues lo que más preocupa es precisamente lo que usted menciona de esas situaciones de bioseguridad, de higiene en los colegios y también de que los docentes puedan contar con la dotación de bioseguridad para el reinicio de las actividades como lo plantea el gobierno. Precisamente en una reunión previa todos los presidentes de los veintiún departamentos establecieron tres criterios. El primero, que desde luego la caracterización de cada una de las instituciones debe responder a unas especificaciones técnicas. ¿Por qué? Por decir algo hay varias especificaciones. Una cosa son las instituciones rurales con menos de doscientos estudiantes, otras las instituciones que son el promedio que están más o menos entre los ochocientos cincuenta y los mil quinientos y otras las instituciones que tienen más de cinco mil estudiantes. Entonces cada una requiere una caracterización especial solamente para regresar. Las infraestructuras en algunos de los colegios presentan más de cuarenta años y desde luego los recursos para el mantenimiento, para todo lo que tiene que ver con el cuidado de las instituciones pues siempre va a ser deficiente. El segundo punto tiene que ver con la adecuación de los escenarios porque es que es contradictorio. Nosotros estamos diciendo que los niños deben regresar con todas las condiciones pero es que la escuela es el escenario por esencia de reencuentro, de socialización y decirle a un niño coloquémonos en una situación que no puede encontrarse con el otro, que no puede abrazarlo. O sea, es contradecir el principio mismo de la escuela que es de relación, de convivencia, de encuentro con el otro, pero solamente por citar una situación aparte del ingreso de los niños para algunos, decirle a un niño que no abrace, que no, un niño de primaria, eso en todos los niveles se daría. Es decir, las condiciones son muy difíciles porque esta es una situación inédita, una situación que no hemos vivido en ninguna parte de la historia ni del país y que desde luego pues nosotros hemos estado en esta posición. pero decir también que la federación ha estado muy pendiente y creo que por ahí se debió empezar y es el llamado del Ministerio de Educación Nacional para decir los rectores, los coordinadores, los directores rurales que son quienes dirigen la institución, cuál es su posición frente a estos protocolos, frente a la alternancia, frente a esta enorme cantidad que ha sacado el Gobierno Nacional de decretos. Solo hasta el día de mañana nos reuniremos en la Junta Directiva con la Secretaria General del Ministerio y hemos tenido una relación fluida con la ministra María Victoria Angula, muy fluida con la federación, pero en el momento de esta crisis nosotros también sentamos una posición porque independiente de la dirección de nuestras instituciones que somos los que operacionalizamos las políticas públicas, que estamos al frente de nuestras comunidades también velamos por la vida, por la salud y por las garantías de todas las comunidades educativas. Es una oportunidad, yo pienso que la escuela igualmente no volverá a ser la misma después de esta situación de crisis a que nos ha visto, nos ha llevado el COVID-19, pero la posición es precisamente y en eso estamos de acuerdo con todos los estamentos y las organizaciones como bien les refería, de padres, de familia, de FECODE, de la Central Unitaria de Trabajadores y Defendido. Y esto ha sido muy importante porque es la primera vez que los directivos docentes del país sientan una posición porque precisamente a través de su organización han sentado cuáles son las condiciones no solo de crítica, sino también cuáles deberían ser las condiciones para un regreso por público como usted bien lo mencionaba. Y vuelve a decir, sobra decir que los elementos de bioseguridad, todas las zonas de habituallamiento sanitario, todas las zonas aplicadas, pues deben tener unas condiciones extremas porque así lo decimos nosotros, somos los primeros que queremos organizar. Pero si estén dadas las condiciones para que la seguridad de nuestros niños, niñas, jóvenes y toda la comunidad sea garantizada. Licenciado, teniendo en cuenta que el gobierno nacional ha sido bastante incumplido con las exigencias que han hecho durante todos estos años los profesores, los estudiantes, ¿considera usted que se puedan dar las condiciones necesarias o les pueden a ustedes, como se dice, coger el hilo de las peticiones que están realizando ustedes? Pues nosotros consideramos y esperamos que por lo menos en la revisión de toda la parte que tiene que ver con infraestructura, con el giro de recursos, es que tenemos un problema en algunas instituciones educativas donde los recursos tienen que llegar para funcionar desde enero y están llegando en mayo. Entonces usted se imaginará todo lo que tiene que sortear un rector para poder asumir la responsabilidad administrativa, un vídeo, un baño, alguna adecuación de una tejarrota, etcétera, todo lo que se puede presentar. Lo segundo es que tampoco tenemos el personal básico para funcionar en todo el territorio nacional. La educación como un derecho debería tener todas las garantías del personal y esto pues desafortunadamente en algunas reglas del país es muy difícil que llegue un reemplazo que se nombra a tiempo toda la planta de personal aun cuando se ha mejorado y qué decir ahora cuando tendríamos unas restricciones en la planta de personal y las restricciones tienen que ver con lo que ha planteado la directiva número 11 y es precisamente que los que hay docentes que presentan unas enfermedades preexistentes como la diabetes enfermedades pulmonares que no pueden estar en las instituciones por la tendencia por la proactividad a desarrollar el COVID-19 y más aún tenemos un alto número de docentes y directivos docentes en todo el territorio nacional que están por encima de los 60 años cómo se va a solucionar el problema y en algunas instituciones es altísimo el porcentaje estoy hablando de más del 20% por citar solo alguna situación por globalizar que no tienen las condiciones para regresar por estar por encima de los 60 años y por estas enfermedades preexistentes y unido a lo anterior los casos en los cuales por incapacidades y por otras situaciones administrativas especiales no se cuentan con los docentes entonces este es un ejercicio que nosotros estamos llamando al gobierno nacional precisamente a revisar en cada una de las regiones en cada una de las instituciones y es precisamente en nuestro comunicado decimos que aunque consideramos que es importante los protocolos porque dan una línea lo fundamental es cómo están nuestras instituciones y esa caracterización de cada una desde la última escuelita rural hasta una el colegio más grande urbano cómo tiene las condiciones para prestar el servicio porque como le digo pues es una contradicción que el gobierno nacional esté planteando el retorno progresivo la alternancia y los niños a sus escuelas a encontrarse pero sin encontrarse la relación pues será con todo el distanciamiento es decir ahí hay unas situaciones que es muy importante analizar y este será uno de los puntos que pondremos mañana exactamente al gobierno nacional por una reunión que solicitamos de manera inmediata para sentar la posición frente a eso pero es una posición propositiva como les cuento somos los primeros pues somos los responsables de nuestras comunidades hemos estado al frente de la estrategia de aprender en casa ese trabajo difícil que han hecho nuestros maestros con sus propios recursos porque quiero decirle la conectividad y todo lo que tiene que ver con los instrumentos tecnológicos son de los maestros no son del gobierno el gobierno no le paga a los maestros para que haga la conectividad ese es un esfuerzo colosal y un esfuerzo es un esfuerzo como sociedad pero el gobierno debe también sentar su posición para que podamos entre todos salir de esta crisis que muy seguramente estará tendrá que ser lo mejor para no solamente para la escuela sino para la sociedad en general licenciado José Ignacio Saavedra presidente de la Federación de Directivos Docentes de Colombia bueno ustedes ya emitieron este comunicado el 009 donde pues explican por qué no vuelven a las aulas de clase al menos lo que corresponde al resto de esta vigencia teniendo en cuenta la situación de la pandemia de la COVID-19 pero hay un fenómeno que me llama la atención esto lo tienen ustedes pero el gobierno nacional siempre ha mostrado ese mando digámoslo así esa petición que los colegios oficiales deben regresar que va a suceder que va a suceder ahí que han podido ustedes hablar con el gobierno nacional en que tónica está en este momento más cuando acaban de aumentar 15 días más la situación de medidas preventivas que van hasta el 15 de julio ha cambiado para ello la postura o siguen tan rígidos como cuando sacaron el decreto diciendo que iba a haber clases presenciales a través del modelo de alternancia nosotros pensamos que en este momento es un ejemplo de lo que debe ser el diálogo la concertación los compromisos el gobierno no puede sacar de manera unilateral decir que los maestros obligatoriamente los directivos docentes deben prestar el servicio a partir del primero de agosto lo segundo la directiva pues da la flexibilidad para que se miren las condiciones y no exactamente tal vez se pensaría que es una una situación a partir del primero de agosto pero allí lo que se dice también es que hay que mirar las condiciones que es lo que nos hemos centrado nosotros que características tiene una comunidad educativa no es lo mismo un municipio no COVID por citar algo a un municipio que tiene ya pues bastante escasos las condiciones son diferentes nosotros estamos diciendo si la posibilidad hay que regresar la escuela necesariamente es la socialización que es lo que decimos es con las condiciones que garantice la vida de nuestros estudiantes de nuestros directivos docentes y desde luego de toda la comunidad y esta situación sería muy lamentable pues eso ni siquiera lo hemos comentado que el gobierno nacional impusiera por eso en la directiva 11 dice un punto muy importante que le destacamos en nuestro comunicado del día de ayer es que plantea la voluntariedad de los padres de llevar a su hijo no es una obligación no podría también el gobierno nacional obligar a los padres a que lleven a sus hijos a una situación que aparentemente los podría en una en un peligro aparente por la salud pública que viene atravesando el país entonces allí también eso es muy importante la vocería de los padres y precisamente nosotros en ese ejercicio juicioso nos reunimos con la mayor organización de los padres de familia que dirige el doctor Carlos Ballesteros y miramos la conveniencia es que nosotros en ningún momento ni los padres ni los maestros ni los directivos docentes estamos negados a regresar a nuestras instituciones la razón de ser nuestra es en el trabajo en el frente de nuestras instituciones pero en esta coyuntura esto no estaba digamos planeado en ninguna parte y por ello nosotros también hemos defendido hemos fortalecido todos los días tenemos que entregar informes del CIMAT de las matrículas tenemos que entregar informes de la alimentación escolar tenemos que de la estrategia de aprender en casa es decir hemos estado al frente pero consideramos que esta alternancia debe ser rigurosa y que nos parece un poco apresurada apresurada la orientación de fijar postura por lo menos en los meses subsiguientes hoy leíamos el informe de la organización mundial de la salud que plantea para Colombia su pico iniciando agosto entonces eso sería también otra contradicción porque no sé aunque no somos epidemiólogos digo pero si es menester tener esta información y para tener los criterios de actuación y nosotros hemos conocido en el departamento de Casanares frente a nuestra organización un trabajo muy juicioso que hicieron sobre la indio y cómo se ha venido desarrollando el virus cómo ha venido afectando a la población cuál ha sido potencialmente la 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 proyección que se podría hacer el compañero observando precisamente allí en el departamento de Casanares entregó un informe a la junta muy muy juicioso es decir en todas las regiones del país estamos no solamente es decir no estamos diciendo no pero por todas las situaciones apoyado los informes de salud apoyado la realidad de nuestras comunidades y apoyado en el consenso que da la la junta nacional con los veintín departamentos que hacen parte defendido y como le digo pues siempre no es esto no es un esto no es un paro no es una situación de que nos abroguemos una situación que no sea con base en las los todo lo que ha venido emanando jurídicamente que por cierto 102 normas que no se alcanzan a digerir también tiene su contra prestación allí en la situación pero fundamentalmente lo que tiene que ver con educación con lo que tiene que ver con los directivos docentes estos lineamientos para la prestación del servicio de educación pensamos que son importantes pero su implementación su financiación es lo que nosotros consideramos que es necesario discutir no solamente con el gobierno nacional sino con los gobiernos municipales para para establecer esa posibilidad de que regresemos seguros a nuestras instituciones educativas pues licenciado José Ignacio Saavedra Pardo presidente de la Federación de Directivos Docentes de Colombia nos queda claro entonces aquí en el territorio casanareño que ustedes han tomado esta decisión de la mano de los padres de familia también de no regresar a clases mientras no haya ese esas garantías para contrarrestar la situación de la COVID-19 y más cuando no se ha presentado en el país el pico de la pandemia y el aplanamiento de la curva que genera zozobra y donde todos los días se están conociendo casos nuevos ya por ejemplo anoche nos decían que para el departamento de Casanare tenemos un caso más ya llegamos a 58 casos y así de manera cotidiana me hace una aclaración aquí Gustavo el gatico y yo me dice pero es que esos municipios no COVID tienen el riesgo latente de manera diaria de que aparezca un caso por ejemplo aquí más bien en el municipio de Maní hace dos o tres días ya apareció el primer caso en el municipio de Maní y si el virus pues se sigue esparciendo sencillamente más temprano que tarde va a llegar en todas las localidades y a todas las personas licenciado gracias muchas gracias a ustedes muy informales y desde luego no eso es una situación que el hecho de que un municipio sea no COVID no garantiza que potencialmente es que esto es una pandemia y no es una cosa del país es una situación mundial y ya varios ejemplos nos han dado de que tener que retornar y devolver esto que se había planteado por eso nosotros queremos hablar con la prudencia decirle a los padres de familia que confían en sus instituciones educativas que buscamos flexibilizar los procesos también para terminar y no es llevar la escuela a la casa que darle una crisis al padre de familia no hay que flexibilizar la evaluación la promoción todo porque estas condiciones para la escuela no estaban preparadas yo les agradezco en nombre de la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia ofendido a mis compañeros de Casanare aquellos que están ejerciendo su trabajo en Yopal en Maní en todas las regiones del Casanare y decirles que siempre estaremos pendientes de garantizar que se den las condiciones para la prestación del servicio y sobre todo la vida la salud y las garantías para todos ustedes un pedir día y muchas gracias por esta oportunidad muchas gracias en segundos vamos a tener un análisis que han hecho los rectores de instituciones educativas en el departamento de Casanare sobre la proyección de la pandemia cómo matemáticamente está desarrollándose este fenómeno de la pandemia cuáles son las situaciones de riesgo que se están presentando y estaremos hablando también de por qué se han acogido a nivel nacional a esta situación de no volver a clase a las aulas en las instituciones educativas mientras exista este riesgo seis de la mañana cuarenta y dos minutos que se han acogido en las instituciones que se han acogido si han acogido a la próxima Gracias.